El paro nacional en abril de 2021, en parte desencadenado por la crisis de la pandemia más impactante de los últimos siglos, afloró los conflictos sociales, económicos, educativos, ambientales y muchos otros en el país. Este programa reflexiona sobre el impacto y los desafíos ambientales actuales de nuestra sociedad. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 12 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.